estamos nuevamente aquí en la feria popular de guamaní y hoy estamos en intermedio de la feria vamos a hacer en el área de autos comentado pidiendo muchos amigos suscriptores que desean autos bueno pues el día de hoy vamos a subirles los autos que haya de diferentes precios modelos y marcas así es que ya saben vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda no todo es color de rosas como se dice ese refrán no todo el mundo te colabora por todo el mundo te te da la opción para subir a los carritos no todos no todos pero ahí vamos a darles vamos a intentar por ustedes así es que bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más de tu amigo luis berresueta creador de ferias populares a nivel de todo el ecuador amigos estamos ya empezando con pie derecho desde la feria popular de guamaní en el área de carros de autos los que me han estado pidiendo y aquí estamos frente a un carro muy bonito y le vamos a preguntar qué marca de carros mi amiguito es kia de qué año es 2019 que el cilindraje tiene 1.4 el el kilometraje 57 mil 400 el precio 16 mil 500 negociables y el número de contacto por favor en 09 99 73 88 85 semi full tiene aire acondicionado vídeos eléctricos cámara de red muy bien mis queridos amigos ahora le vamos a dar a conocer un poquito lo que se ve el carrito ahí le vamos a mirar un poquito al adentro y ahí le podemos mirar a este bonito carrito para que ustedes le requieran pues ya le pueden llamar ahí tienen el contacto de el carrito y bueno ya saben amigos el día de hoy estamos en el área de autos autos y hasta para todos ustedes vamos empezando como se dice cerebran con fría derecho aquí estamos frente a otro bonito auto color negro y aquí le vamos a preguntar qué marca de carita este es chevro le aveo motion advance el año el año 2018 y el motor el motor es 1616 válvulas cuánto de recorrido tiene tiene 80 mil de recorrido y el precio este estamos pidiendo 14 200 negociables y el número de contacto número de contacto es el 0 9 6 9 9 2 2 8 7 1 0 9 9 1 0 90 1 29 único dueño de extras tiene aros este es el full en motion advance del full vidrios eléctricos aire acondicionado y techo corredizo muy bien miren aquí empecemos empezamos por el primero ya aquí tenemos nuestro ayudante que es el más el más grande de aquí de la feria popular de guamaní miren ahí estamos viendo en donde tiene las llaves ahí está miren ahí miren próximamente un gran comerciante para en estas áreas porque esto sí hay que saber de memoria como dicen muchos a veces los dueños también a veces les falla pero ahora los que los que andamos haciendo este tipo de contenidos muy buena muy 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 bien se le ve como ustedes justamente la señita nos dice que hay que ver primeramente las etiquetas que estén en primeramente que existan porque hay muchos que ya no tienen etiquetas y eso se se nota pues que no ha tenido ni un rasguño y aquí vamos viendo también es un color muy llamativo agradable el como dice el full y ahí vamos a ver nuestro nuestro amigo que el que el que el que tiene ahí las llaves miren este es nuestro amigo el que anda con las llaves aquí estamos viendo miren qué bonito el interior está pisadito con con asientos de cuero y ahí estamos viendo hasta nuestro amigo este que oiga tiene usted un buen ayudante a uno de los buenos ayudantes miren y sabe de sabe si el niño es completo miren qué edad tienes mi hijo seis años a los seis años él ya sabe de marca de carros de precios también para qué sirve la plata si además ya dicen que que tenga 10 años ya estaría conduciendo ya estamos viendo al interior mis queridos amigos miren ahí estamos viendo miren como se acaba de ver ahí está la llanta de emergencia y además también el carro como se encuentra se encuentra en una excelente eso la ventaja la ventaja que este cara semi nuevo y además hasta el color es algo muy elegante muy bonito el carita ya exactamente acabaron de escuchar un solo dueño miren aquí tiene una buena cajuela y eso lo bueno un solo dueño cero traspasos como acaba de decir la cenita y eso lo más importante sí porque si no hay muchos dueños que no saben de dónde han venido pero un carro muy bueno en todo sentido ahí estamos de asientos de cuero un color muy bonito negro a mí me encanta el negro pantalla pantalla miren ahí están miren un radio pantalla como dice mí y tiene y para ver el youtuber que está firmando aquí eso si era mi que quisiera miren qué bueno ahí estamos acabamos de ver este bonito carro para que ustedes se den cuenta un color negro para la cenita a la propietaria por favor este es un chevro le aveo activo de año 2012 motor motor 1600 el kilometraje el kilometraje es de 130 el precio el precio 8900 negociables negociables todo aquí en la feria es negociables hay una cosa que no se negocia a los dueños a la cenita no tiene precio ni tampoco pero si se puede comprar con el amor de la esposa por supuesto el precio me dijo el precio es 8900 el número de contacto el número de contacto es el 0991 090 129 o el 096 992 2871 es el semi full semi full porque tiene aire acondicionado vidrios eléctricos delanteros y los de atrás son manuales muy bien mis queridos amigos ahí estamos ya estamos viendo miren como acaban de ver el motor se encuentra igual el capón se le encuentra muy bien como se dice aquí la señita que mira primeramente es área y aquí estamos viendo un llantadito y el color también excelente como para para llevarlos a nuestros amigos bueno aquí estamos grabando los carros que me han estado pidiendo autos en el área de autos estamos el día de hoy desde la feria más grande del país como es guamaní quito ecuador aquí estamos viendo para las personas que requieren autos el día de hoy estamos solamente en el área de autos no nada más el día de hoy y seguimos seguimos mirando ahí estamos también viendo está muy tapizadito muy bonito el carito muy buenas muy buena forma y aquí seguimos con nuestro oficial el oficial de seis añitos que él sabía muchísimo de carros miren ahí estamos viendo en dónde está en la llanta de emergencia y ahí una buena cajuela como se dice para llevar las cosas y acá vamos a mirar miren como decía una vez más se ve muy bien el carro color blanco tapizadito en una muy buena forma para trabajar iguales de algunas personas que requieren trabajar como para carro de trabajo lo pueden hacer aquí tenemos un radio pantalla como dice nuestro amiguito a sus seis años él ya sabe mucho de carros las añitos dice que a los días ya le va a hacer conducir miren y aquí estamos mirando miren y ahí está él es el oficial más importante y las llaves que tiene ahí se dan cuenta ahora sí vamos a vamos a hacer de frente listo ok y seguimos vamos con este bonito carro rojo mi querida amiguita por favor qué marca de caritos de que año año 2020 el motor es motor 1200 1.2 tiene un kilometraje de 30 mil kilómetros es un solo dueño el precio es el número de contactos el número de contactos del 0991 090 y 99 096 99 22 871 algo de extras que tenga más extras que tenga este vehículo es el semifull es el semifull el semifull aire acondicionado aire acondicionado vidrios manuales semifull muy bien mis queridos amigos ya está viendo está miren está haciendo ojitos para que le lleven ya de una vez qué bonito este carrito eso es lo bueno lo más importante un carro rojo qué bonito miren ahí estamos observando estamos en el área de autos el área de autos el día de hoy exclusivamente para las personas que me estaban pidiendo que deseaban autos pues aquí tienen marcas color cilindraje precios todo para que tú para todos nuestros amigos que han estado solicitando autos aquí le estamos llevando los mejores autos de aquí de la feria de guamaní mis queridos amigos ahí estamos viendo estamos observando un carro un carro prácticamente nuevo y acabaron de escuchar cuántos de kilometraje tiene además un precio bomba como decía lo más importante el precio el precio es un precio ganga como dicen en ese refrán y un señor carro mis queridos amigos aquí hay muy buenos carros muy buenos carros de todo precio de toda marca y de todo cilindraje esa es la ventaja que tienes para escoger frente a este bonito carro y le vamos a preguntar a la señora ¿qué marca de carrito es este? este es el Corsa WING ¿de qué año? marca Chevrolet año 1998 ¿y qué motor es? motor 1600 ¿kilometraje? con 200 ya sí con 200 kilometrajes el precio el precio está en 6200 ¿el número de contacto por favor? el 099-224-0008 muy bien mis queridos amigos miren este bonito carro aquí le vamos a hacer un pequeño paneo al interior de igual manera este sí es un señor carro les comento que es un carro deportivo de tres puertas un señor carro para trasladarse a cualquier parte amigos que me están pidiendo de la área de autos pues aquí tenemos la oportunidad de darles a conocer lo único de malo es que no le puedo dar a conocer adentro porque no está la llave no tiene la llave pero ustedes ya más o menos tienen conocimiento de este bonito carro como les digo deportivo y color rojo y excelente excelente el carrito muy lindo sí como decía se le ve súper bien lo único que no lo puedo hacer adentro porque no tengo la llave pero se le ve súper bien ahora vamos con este otro bonito carro ahora estamos frente a otro bonito auto en la área de autos para todos nuestros amigos que siempre nos están pidiendo ahora vamos a preguntarle al señor ¿qué tipo de carrito es este? este es un un Chevrolet Cruze ¿de qué año? del 2012 ¿el motor? motor 1.8 ¿el kilometraje? el kilometraje ese creo que está a unos 65 por ahí creo que está de kilometraje ¿el precio? el precio está a 12.800 ¿el número de contacto por favor? el número de contacto es 099-224-0008 es el full ¿el full? muy bien tiene todo completo miren ahí estamos viendo un bonito carro y ahora sí le vamos a ver al interior como todos van a querer mirar aquí sí le vamos a dar a conocer miren es un carro semi nuevo tapizadito como se ve súper elegante este carro muy bonito estamos como decía una vez más en el área de autos y aquí estamos mirando un poquito nomás no mucho exactamente y aquí le vamos a ver miren qué bonito este carro para las personas que requieran este autito pues aquí le están viendo ya le tienen más o menos la y aquí le vamos a mirar una partecita al interior y como decía una vez más estamos viendo un carro semi nuevo con techo así muy bien este es con techo corredizo ahí estamos mirando mis queridos amigos miren miremos con techo tú te le levantas y le sacas la cabeza a la persona que no te que te hace te hace tener riras y aquí estamos viendo miren muy bonito ok aquí estamos frente a este hermoso carro blanco autito le vamos a preguntar a nuestro amigo qué tipo de autito es este es un Kia coreano 1.4 de qué año 2016 1400 el motor entonces es súper económico y el kilometraje 120 mil kilómetros tiene el precio es barato 11.500 negociable negociable el número de contacto muy importante 099 426 81 71 ¿qué nomás tiene de extras o qué nomás este carro tiene virus eléctricos espejos eléctricos mandos al volante y aire acondicionado y aros de magnesio alógeno y es una maravilla y es una maravilla el xero de Kia sabe lo que es un carro coreano si hay muchos que me han estado pidiendo ese tipo de carros para los me han estado diciendo autitos autitos señores aquí estamos estamos llevándolos los mejores autitos que hay en la feria y vamos a verlo ahí al interior miren un bonito carro muy elegante por cierto ahí hay un teléfono cuidar ese teléfono ahí están de repente nunca se sabe aquí estamos mirando miren al interior de este bonito carro dándoles a conocer a cada uno de ustedes amigos que me han estado solicitando autitos y aquí estamos mirando al interior muy bien se le ve excelente este carro ya escucharon todo lo que tiene este bonito carro muy bien muy bien y ahí estamos dándoles a conocer a cada uno de ustedes ok ok amigos aquí nos encontramos frente a este bonito carro rojo que marca de carito es este bonito es un spark gt de que año premier 2019 el motor es 1.2 el kilometraje 53 mil el precio 11 mil 700 negociables el número de contacto por favor 0979 28 36 39 que nomás tiene de extras es el semi full el full ok ahora si vamos a hacer un paneo este es el full mis queridos amigos un carro muy pequeñito económico miren elegante por supuesto semi nuevo ahí estamos viendo un radio pantalla al interior se ve bien tapizadito un color rojo bonito y miren esta puerta de atrás estamos mirando y le vamos a ver como le abre la puerta de atrás para los que no saben miren ahí está miren las orejas al lado de acá arriba como las orejas cuando le jala la uno las orejas que está portándose mal miren miren que bonito al interior está elegante este carito rojo un carito manualito para la familia para que salgan a pasear salgan a caminar un autito para los los que son amantes a los autos y los que me han estado pidiendo aquí le estamos subiendo porque ya he tenido jalón de orejas que por qué no subo autos pues aquí estamos subiendo de toda marca de todo cilindraje en autos por supuesto bonito este carro miren como decía una vez más carro familiar para irte con la familia irte a cualquier parte a donde tú quieras miren económico muy bonito es el pool a gasolina ustedes están mirando mis queridos amigos muy bonito el carito para los que ya saben este autito súper chévere ahora le vamos a ver un poquito también igual el capón le va a levantar para ver el motor y aquí le vamos a mirar miren ok mis queridos amigos ahí estamos viendo este motorcito también igual estamos viendo miren todo esto es muy importante mirar para que ustedes se den cuenta cuando está chocado pues estas partes ya se ve se ve a simple vista pero aquí se ve súper bien miren y además para el año que tiene pues obviamente semi nuevo se encuentra muy bien el carrito ya saben ya saben mis queridos amigos estamos frente a este hermoso carro color blanco y aquí nos va a dar a conocer nuestro panita a ver frente a que carito estamos estamos junto junto a un Hyundai i10 2019 es un Nicodemus el motor el motor este viene en 1.2 2019 semi full el semi full ¿cuánto está de kilometraje? 50 kilómetros tiene este carrito de recorrido ¿no es cierto? ¿y cuánto cuesta? este carrito vale 12.900 ¿el número de contacto hermano? 096 077 597 5976 este carrito tiene aire ¿es el semi full o el full? es el semi full tiene víros eléctricos en las partes de adelante y en la trasera tienen los víros manuales el carrito de cerrochoques ¿y matriculado? matriculado hasta el 2021 porque le toca en diciembre matricular porque termina en 9 ok mis amigos miren es un carro como ustedes ven un carrito muy bonito color blanco estamos viendo ya al interior también que se le encuentran muy bien miren manualito bonito el carrito para cualquier lado te puedes ir mire está pisadito súper chévere este carrito para los que requieren autitos aquí estamos en el área hoy día de autos y aquí estamos viendo también acá atrás se ve súper bien el carrito como decía cerrochoques matriculado del 2021 pero que le toca en este otro mes según nos comenta entonces que por esa razón no está matriculado del 2022 ahí estamos viendo mis queridos amigos este carrito muy lindo por supuesto hasta el color es muy elegante ok amigos estamos en el área de Feria Popular de Huamaní en el área de autos bueno aquí estamos frente a este bonito carro y aquí le vamos a preguntar a nuestro amiguito que marca de carrito es este es un cherry chino modelo 2017 un solo dueño en perfectas condiciones el motor es motor 1000 el cuanto tiene de kilometraje 70.000 kilómetros el precio el precio de mercado 7900 el contacto por favor número al 0995 622 155 es el semi full full es el full este es el completo versión china dice no cierto si china popular muy bien mis queridos amigos ahora le vamos a ver al interior de este bonito carro el carro chino popular como dice nuestro amigo y aquí le vamos a ver al interior qué bonito carro ahí estamos hoy en el área de autos las personas que me han estado pidiendo autos aquí lo tienen pues aquí estamos para todos ustedes amigos y bueno aquí estamos viendo este bonito carro bonito auto las personas que requieren autos aquí lo tienen aquí lo tienen los que requieren por supuesto muy bonito el carrito ahí estamos chequeándole tanto por fuera y como por dentro ahí estamos mirando mirando mis queridos amigos muy bonito este carrito para las personas que requieran aquí lo tienen ok seguimos aquí nuevamente otro carro muy bonito y aquí le vamos a preguntar la marca de este carrito amigo es un toyota yaris modelo 2001 semifullo qué motor es motor 1300 el kilometraje está con 230 mil kilómetros el precio el precio de mercado 7300 el número de contacto por favor 0995 622 155 hidráulica talbero análogo y aeros radiales muy bien el semifullo o el full semifullo el semifullo muy bien mis queridos amigos y ahí estamos personas que requieran una toyota mis queridos amigos aquí le vamos a hacer este bonito auto toyota miren carambulas aquí le vamos a mirar le vamos a chequear ya le vamos a ver al interior miren casi digo ha sido hincha de laucas pero no ha sido nada el color amarillo nada más el que es del kilometraje donde cambia la gasolina y ahí estamos viendo mis queridos amigos las que quieren toyota por supuesto con alma de camión y además un color blanco se ve tapizadito muy bonito el carito al interior como también estamos viendo por afuera un carro muy bonito color blanco un toyota que bonito ahí estamos mirando al interior como decía una vez más por el otro lado estamos chequeando este bonito carro que bueno las personas que les gusta en el área de toyota pues aquí lo tienen un lindo carro y acá no